¡Suscríbete al canal! Aquí está Arturo López, va el batazo elevado a Jardines Central, es corto, allá viene el jardinero por la pelota, la alcanzó, el tiro rumbo al Pentágono, viene el corredor, demasiado tarde. Alfredo Amesaga, línea de Torres hacia Jardines Central, la pelota pica Arejito, Beso por la segunda base, se va a animar, ahí la tercera, el disparo llega, adelante Sala, y lo sacan en tercera, con tiro de relevo, viene Parajón, batazo por tercera base, la pelota va a Arejito y va al fondo del parque, cartón abierto al Pentágono, a tercera va Obeso, a la segunda va Torres, para la tercera, Obeso, doble productor de la carrera, dos del aranjero. Sigue perdiendo Wilmer Ríos, elevado hacia Jardines Central, lleva a profundidad, allá va el jardinero por la pelota, la bola va para atrás, para atrás, para atrás, para la calle Nick Torres, se empató el juego en la... Toma de picheo, la pelota la pierde el catcher, la pelota la pierde el corredor por tercera, corredor al Pentágono, y se acabó el juego.